No hay animal como el Chivo No hay animal como el Chivo Que sepa jugar florete Por lejos que esté la Chiva Salta el Chivo y de repente Si la Chiva se arrepiente La cosa se pone fea Porque el Chivo va de frente Y comienza la pelea ¡Somos los Silvers! Chivo florete con su juguete Y si la Chiva se arrepiente El Chivito va de frente Chivo florete con su juguete Ay, Chivo florete con su juguete Chivo florete con su juguete Que no, no, no le digan na' Si mi Chivita quiere bailar Chivo florete con su juguete Ay, Chivo florete con su juguete Chivo florete con su juguete Chivo florete con su juguete Y si la Chiva se arrepiente Y si la Chiva se arrepiente El Chivito va de frente Chivo florete con su juguete Que no, no, no le digan na' Si mi Chivita quiere bailar Chivo florete con su juguete Ay, Chivo florete con su juguete El mambo de los Silversar Chivo florete con su juguete 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 Y si la Chiva se arrepiente Con su juguete Y nuevamente Los hilos están ¡Ja, ja, chiquito! Te agarraron papá